Diablo está estrenando director y la Overwatch League inició este fin de semana. Si es la primera vez que vienes al canal, te recomiendo suscribirte y darle click a la campanita para que YouTube te notifique de cuando suba un nuevo video. Así también, dale like al video y coméntame porque leo absolutamente todos los comentarios. Sin más, esto es lo que tenemos para el día de hoy. El ex director de The Coalition Studios, Rod Ferguson, es el nuevo director de la franquicia de Diablo para Blizzard. No solo Diablo 4, que es el nuevo videojuego que va a salir, sino toda la franquicia, todo Diablo, incluyendo Diablo Immortal que tampoco ha salido y tampoco hemos tenido muchas noticias, pero también lo incluye. Si no lo conocen, les cuento quién es este señor. Rod Ferguson trabajó tanto en Microsoft Studios como en Epic Games y obviamente después en The Coalition Studios como productor para todo lo que es la franquicia de Gears of War. Rod es conocido en la industria por terminar las cosas y los proyectos en los que trabaja, como por ejemplo, en el pasado se unió al estudio encargado de Bioshock Infinite ayudando a que se terminara la producción de este y sacándolo de su fase de desarrollo. Esto nos deja pensando en qué punto estará Diablo 4 en realidad, que todavía no tiene fecha de salida. Apenas vimos un cinemático en Blizzcon. Pero, ¿en qué punto estará y por qué traen a un tipo como este ahora a la franquicia? ¿Cómo estará Diablo 4? ¿Todo bien ahí, Tío Blizzard? Esto es interesante porque Rod se retira del estudio a los cinco meses de haber lanzado Gears 5 y dicen por ahí, comentan los fanáticos, que Gears 5 no anda tan bien. Este cambio deja al estudio en el limbo ya que por el momento no tiene nuevo jefe o no se ha anunciado hasta ahora un nuevo director. También nos deja pensando en el futuro de Gears 5 ya que no sabemos hacia dónde va y los fans están un poco intranquilos, están diciendo que la gente se está yendo del barco. Aunque también hay otros diciendo que sería el momento perfecto para que Cliff Bleszinski regresara a la franquicia. La Overwatch League inició este fin de semana pasado transmitido exclusivamente por YouTube Gaming. Que por cierto, si no se han enterado, YouTube Gaming ya tiene una página de inicio similar a la que tenía o la que tiene más bien Twitch. Muy bien ahí YouTube tomándolo bueno. Los números de la semana de apertura no son malos pero tampoco son tan buenos tomando en cuenta que ya se han visto números similares en temporadas pasadas, en años pasados y tenían alrededor de 90k más o menos, 90 mil y algo personas viendo en el stream en inglés únicamente porque hay en otros idiomas y pues bueno, es algo ok. Nada espectacular desde mi punto de vista para una liga tan cara como lo es la Overwatch League en la que en realidad Blizzard está metiendo absolutamente todo. Me parece un número un poco bajo de hecho y ya sabemos que siempre, perdón, la semana de apertura es la más grande, la que tiene más gente y de ahí se va hacia abajo y únicamente vuelve a repuntar al final de temporada. Entonces pues a ver cómo le va a la Overwatch League. Mi predicción es que esto se va a estabilizar más o menos en unos 40, 50k promedio en las siguientes semanas. Es una nueva plataforma, es YouTube Gaming ahora y pues de nuevo es el experimento más bien la riesga que toma Blizzard ahora con YouTube quitándoselo a Twitch. Twitch se va a YouTube y ahí es donde van a tratar de hacerla ahora a ver si les funciona. El juego en sí desde mi perspectiva sigue siendo bastante aburrido. No le veo nada que le hayan agregado nuevo como para llamar la atención de la gente. Lo que sí es nuevo es la manera en la que ahora se está llevando a cabo la liga que es en la ciudad de alguno de los equipos, Nueva York, Dallas y es uno de los equipos el que se encarga de hostear la liga y ahí va la gente y ahí van todos los demás equipos. Me parece bueno el formato, me parece diferente a lo que teníamos la temporada anterior, pero aún así el juego, en realidad el juego es lo que no le da a Overwatch, lo que no lo hace despuntar el juego en sí. La propuesta del equipo de desarrollo para darle un poquito de más movimiento a los héroes de Overwatch es ahora banearlos, ahora tener baneado por semana un cierto grupo de héroes y así es, cosa que dijeron que no iban a ser desde el principio, desde que salió Overwatch. Dijeron que Vance no tenían pensados porque le quitaría la magia a Overwatch, que era en realidad cambiar de héroe y con esto contrarrestar a algún héroe del equipo enemigo. Todavía no se ha confirmado cuándo o si en realidad va a llegar este cambio al 100%, pero espero esperar a esperar las siguientes semanas, de repente cuando entres a Liga y te encuentres que tu héroe favorito está baneado, papá. En fin, déjenme saber qué les pareció el video en los comentarios y de qué tema quieren que hablemos para el siguiente video. Chicos, yo soy Horus, suscríbanse al canal, nosotros nos vemos la próxima. Chau. Chau.